¡Suscríbete al canal! No estás hablando. Te incentivaré a hablar. Tengo algo importante que decirte. Que no se lo he dicho a nadie. No lo digas. Ni se te ocurra decirme algo que no le has confiado a nadie más, porque en este momento... Estoy muy abrumada con todo lo que pasa. Tamla, estás así desde la mañana. ¿Qué fue lo que te pasó que te hizo perder tu lado irónico y bromista? Tienes que superarlo. Por favor, supéralo. Para poder hablarte. No me digas nada. Si no puedes decirle a alguien más, entonces considérame como cualquier persona. Como quieras. Supongo que eso eres. Es solo la verdad. Supongo que tampoco quieres que conteste frente a ti. Así es, Iván. No quiero escuchar. Bien, contestaré lejos. Hola, Kate. Hablé con el señor Aiyan. Y te ofrece un trabajo en la nueva sucursal. Si aceptas, solo necesitas llamarlo. Muchas gracias. Al final resulta que no tengo razón para quedarme. Tonta. Debí haberme fijado en quién lo llamó a su celular. Si fue un hombre o una mujer. ¿Y? ¿Quién habló? ¿Eh? Nadie. Tranquilo, nada más. Pregunto solo para empezar a conversar. ¿Quién era? Por eso contesté por allá. Debe ser alguien de quien no quieres saber. Solo me sentía mal y ahora tú juegas a ser el misterioso. Se acabará. Pronto se acabará. Tenemos que irnos ahora. Necesito que me lleves a la casa de una amiga. ¿Se llama Hierro o se llama Divorcio? Ay. Seher, ¿qué haces aquí? Del susto me dejaste fría. No hago nada especial. El refrigerador estaba muy sucio y desordenado y tuve que limpiarlo. ¿Qué pasa, Nurtén? ¿Por qué estabas hablando sola? Estabas quejándote. ¿Algo de divorcio? ¿Escuchaste algo? No. No soy chismosa, Seher. ¿Crees que espío tras las puertas? No, claro que no. Está bien. Aunque, recordé el otro día. Dijiste que los novios dormían aparte y entonces pensé... ¿Tratas de preguntar algo sospechoso? ¿Qué más puedo hacer? ¿Hay otra forma de enterarse sin sospechar? Tú has visto lo que ha pasado. Por Dios que ya hemos sufrido bastante con los problemas de mis hijas. Por eso me preocupa que no haya otra sorpresa. No, ese no es el problema. Es el señor Aga. Zenith se divorciará del señor. El auto del señor no está. Le dije que consultáramos primero. Vinimos a perder el tiempo. ¿Está bien? Yo esperaré. No puede entrar. No sin el permiso del señor. Está bien. Lo esperaré aquí. El señor Aga no está aquí. Mire, nos está poniendo en una difícil posición. Buen día. Puedes volver a tu puesto. Bienvenida, Semre. Soy la doctora de Nedim. Buenos días. Mire... Te conozco perfectamente. Sé quién eres, incluso sin haberte hablado. Creo que lo entiendo. ¿Se encuentra Nedim ahora? Nedim está en terapia. ¿Podría entrar? Quisiera observar. O tal vez no sea buena idea, ¿verdad? ¿Aceptarías una sesión conmigo? ¿Sesión? Con usted. Ay, Dios. ¿Está diciendo que solo con mirarme se dio cuenta que necesito terapia? Quiero hablar contigo como la doctora de Nedim. ¿Tú? ¿Es hoodá? ¿Quién? Enas de verdad. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quieres? ¿Quién? ¿îtú? ¿Quién? 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 Eres enfermera. Así es, lo era. Ahora tengo antecedentes y por eso no puedo ejercer. Parece que Nedim cambió varios aspectos de tu vida. Es verdad, sí lo hizo. Así como él cambió mi vida, creo que yo también cambié la suya. ¿Puedes explicarme con detalles? He perdido el control. Secuestré a Nedim por pura diversión y después me casé con su primo a escondidas. Me gusta divertirme de esa forma. ¿Terminaré con un chaleco de fuerzas? Lo siento por reaccionar de esa forma. No te preocupes. Tal vez podemos cambiar el enfoque. Haré algunas preguntas puntuales y tú las contestas. Por ejemplo, ¿cuán importante eres en la vida de él? La verdad es que soy totalmente inútil en su vida. Para lo único que estoy en su vida es para lastimarlo. Esa es la verdad. Siempre le causo problemas y no lo ayudo. Podría decirse que soy la historia del fracaso más grande en toda su vida. Con permiso. No puedo hacerlo. Dudo mucho que yo la pueda ayudar. Semre, no sé si esto te va a ayudar. Pero al haberlo lastimado, lo terminaste ayudando. Ella va a terminar echándolo todo a perder. Lo siento, señor. ¿Qué quiere que haga? Qué mal juicio. ¿Por qué accediste a llevarla? Pásale el teléfono para decirle que regrese. Lamento decirle que ya entró. ¿Qué? ¿Y Nedim la vio? No, entró con la doctora. Nedim está en fisioterapia. No entendí todo lo que le dijo la doctora. Solo escuché que la invitó para una... sesión para hablar con ella. ¿Qué? ¿Sesión? Bueno, que lo haga. Iré en cuanto pueda. Que me espere. Reacia. Así es. No debería de estar sorprendido. Admití mi error, pedí perdón y ella enseguida al día siguiente causa problemas. ¿Qué? ¿Acaso necesito firmar? No necesito su firma, señor. El abogado de Zenith dejó esto para usted. El abogado de Zenith dejó esto para ustedes. El abogado de Zenith dejó. Gracias.